¿Ve eso que está ahí? Es un tumor y está oprimiendo el nervio óptico. ¿Operable? Definitivamente. Pero tiene sus riesgos. Podría perder la vista. Justo lo que necesito. Una epidemia de sífilis y un tumor. Pero no están relacionados. Bueno, Derek, veamos qué tan bueno eres. Gracias. Convocaré a un equipo. Solo quiero a mi gente. Que esto quede en secreto. Los buitres pronto comenzarán a acercarse. ¿Soy uno de los buitres? ¿Por qué crees que quería vigilarte? Adelante, lo haremos esta noche. Claro. ¿Me llamaste? Sí, necesito que me ayudes con algo para el jefe. ¿Puede ser muy discreta? Mejor de lo que crees. Mejor de lo que crees. ientras. و